El día de hoy nosotros venimos a apoyar a Caritas en el paquetado de despensas para las personas más vulnerables. Te invitamos a que tú también te sumes y podamos seguir aportando más para todos. Los jóvenes esta ocasión venimos a hacer frente, venimos a hacer despensas con las precauciones necesarias, como ya lo hemos visto y la Secretaría de Salud del Estado nos ha dado las recomendaciones. Y pues bueno, esta vez nos tocó venir, hay gente vulnerable que ahorita está batallando mucho por el tema económico y pues bueno, aquí Caritas y la gente se puso muy guapa, donaron muchas, muchas, muchas despensas y venimos a armarlas. El que ayudemos nosotros los jóvenes es súper importante porque de esta manera podemos retribuirle a la sociedad lo que nos corresponde, poner nuestro granito de arena para poder todos salir pronto de esta contingencia. ¡Suscríbete al canal!